¿Crees que en el último reto estuviste con las mejores? Sí, creo que todos son fuertes. ¿Por qué no somos sinceros? Acá no somos amigos. Cocineros, el reto de hoy es hacer un platillo inspirado en sus mamás. Bien. ¡Santo Cristo! Qué bonita sorpresa. Qué linda sorpresa. ¡Guau! Con el ingrediente que me sacaron hoy, se volaron la barda. Mi mamá era espectacular. Yo pensé que mi vida iba a terminar cuando ella se fue. Y gracias a mis hijos y al cariño de la gente, estoy viva. Yo tengo la virtud de que mi madre esté viva. Solo te dan una. No hay batería, no hay repuesto para esas señoras. Estás súper toda la vida. Se lo hace sentir machista. ¿Esto lo vas a licuar? No. Que le... Perdón. Mi madre, si me estuviera viendo, me estaría diciendo ¿qué te pasa, c***o? ¿No has visto las veces que yo lo he cocinado? Pareces una tonta que te vienes. Ah, estás llorando. Estoy muy emocionada.